¡Suscríbete al canal! Les daría un golpe bajo al robarle a uno de sus grandes talentos. Y es que por medio de redes sociales se ha informado que la cantante formará parte del nuevo reality. México tiene talento que se estrena el próximo 24 de febrero a las 8 de la tarde horas por Azteca. Uno, junto a la josa estará Nedy Vilar, quien será el conductor de la emisión, así como Adal Ramones y Horacio Villalobos. ¿Quiénes también serán parte del jurado?